Suscríbete para más noticias. En el diario TV, Salcedo sostuvo que su organización ganaría de 27 a 29 senadores, entre los que incluía Moreno. Efectivamente, tras el conteo final por parte de la Junta Central Electoral, el PRM y partidos aliados, alcanzaron 29 senadores de 32 que integran la Cámara Alta. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.